La Fundación La Bota ha estado presente en la 35 edición de la Fundación de Motos de Faro, Portugal, donde hemos estado entrevistando a José Amaro, su presidente, responsable de esta concentración de motos, considerada la más grande de Europa. Le hemos presentado el dispositivo HellFlash, el cual apadrinamos, y lo ha visto con muy buenos ojos. Con lo cual esperamos poderlo presentar en Motauros 2017. Espero que os guste la entrevista. Gracias. En términos de inscripciones, mucha gente viene a tapar y no se inscribe. Viene para disfrutar del ambiente, en la ciudad, o en la playa. En términos de inscripciones, son 8.000. Hemos calculado más o menos unos 40.000 personas. Sí, a un todo, todas las personas que andan por aquí. Total. Sí, sí. ¿Algún incidente grave ha ocurrido estos días? No, no hay incidente grave. Algunos accidentes, pues, todo diferente. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No va a ser en portales, con motos, no va a ser en portales ni unos días más. La verdad que, no sé cómo lo hacéis, pero para tanta gente, ha salido todo perfecto. Yo llevo tres días aquí, he visto lo que hay en distintos ambientes, hasta una hora más o menos buena. Y no ha habido ningún incidente dentro de las carnes. Sí, no hay corrido todo el día. Todo sin problema. Ay, con certeza que había, ¿puedo haber alguna cosa o otra? Es para abrir y no. Sí. Chao. Hasta la próxima. No, no universo, la concentración no es significativa. ¿Y cómo valoráis el tema de la seguridad vial dentro de lo que es la concentración? Porque sí que he visto que hay control de alcoholemia antes de salir, gratuito, para hacer un control, antes de que la gente salga, después de beber. ¿Cómo valoráis la seguridad vial dentro de lo que es el conjunto de la...? Todos los años nosotros tenemos un equipamiento gratuito para las personas. Ya necesitamos salir para ver si tienen algo para la máscara. Todos los años ya hacemos una campaña que es 0 kilos. Por lo menos, nada de mortos más de nada. Y en varias cidades, en el país y en las carreteras, hay placares muy grandes a pedir la conducción segura en portuvaxista. Felizmente, en los últimos años los accidentes ya han diminuido, felizmente. Vamos a ver si este buen augurio se mantiene con mucho tiempo. Otros 35 años por lo menos. Pues, ahí ya no estoy aquí, ya... Ahí ya estoy en otro lado. Voy a andar después para otro lado. No sé si sabes que yo soy accidentado de tráfico, soy discapacitado. Veo que tú también eres discapacitado. ¿Que tienes tu moto? Sí, contra un guardarail. Nosotros luchamos contra los guardarailes. Queremos que pongan dobles viondas y estamos promoviendo la unión de motoclubs. Para que con esa unión de motoclubs podamos hacer fuerza ante el ministerio. A presionar el gobierno para... Efectivamente, para que coloque más doble viondas y más seguridad al modelo. Un accidente como puede. No, esto no tiene nada que ver con moto. No, 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 no. Pues, en Portugal, es dos países en Europa que tienen la mayor red diaria en termos de protección. Sí. Porque la luta, ya de muchos años. Y todas las carreteras y curvas, casi todas, muchas. Tienen guardarailes. Y en Portugal han hablado con los motoclubs para ver lo que provocan. En Portugal han hecho manifestaciones en Lisboa, en Porto. Sí. Y grandes manifestaciones. Para ir a Lisboa a hablar con el gobierno, ya años atrás, hay... El gobierno ha hecho encartado. Las concesionarias, las alcoolistas, son obligadas a provocar a los colegas. Sí. 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 Gracias por ver el video